de las autoridades competentes, Irma Villanueva, como es de su conocimiento. Las otras víctimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlos ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos. Creemos que estos casos de violación sexual no son los únicos, pero las mujeres expresan que no hacen la denuncia por tres razones. Una, porque tienen miedo de interponer la denuncia que necesariamente tiene que pasar por la investigación policial, es decir, por el mismo cuerpo represivo que las ha violentado. Dos, que se ha exacerbado la desconfianza del sistema de justicia en el país en el marco del golpe de Estado y por ende de encontrar una respuesta efectiva. Y tres, porque denuncian el caso y la policía se niega a tomarles la denuncia, como el caso de Yoslani Díaz, de 17 años, violada en compañía de otra mujer el 22 de septiembre en la ciudad de Teucidarta. Por otro lado, en la misma esfera de violencia de las mujeres, durante el gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios, como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad que han sido constantes en este régimen. De acuerdo al informe Muerte de Mujeres por Violencia Intencional del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 312 mujeres murieron en forma violenta entre enero y diciembre del año pasado, un promedio de 26 femicidios. Hasta marzo de este año el promedio, según la Fiscalía de la Mujer, era de 16 muertes por mes. Pero ahora hasta octubre se reportan 325 femicidios, un promedio de 31 femicidios por mes, destacándose que sólo en el mes de julio hubo 51 femicidios. Respecto a cifras relacionadas con violencia doméstica y violencia intrafamiliar, la Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el número de denuncias después del 28 de junio. En su criterio, los toques de queda han provocado que haya poca afluencia de denunciantes en los centros policiales. No obstante, a partir de entrevistas a varias mujeres, agregaríamos a esta hipótesis que las mujeres han desistido de recurrir a la policía para presentar sus denuncias por la desconfianza hacia esta entidad, en virtud que tras el golpe de Estado se ha convertido en el principal ente represor de graves violaciones a la libertad física y a la libertad individual. De acuerdo a esta Fiscalía Especial de la Mujer, sólo en Tegucigalpa en junio se recibieron 675 denuncias por violencia doméstica y 278 por violencia intrafamiliar, mientras que en julio se recibieron 561 y 268 respectivamente, lo que indica una disminución. Otro aspecto de la represión ha sido no sólo la represión en las manifestaciones pacíficas, sino a nivel de los barrios y colonias. Es importante señalar que tras la llegada del presidente Salero de Honduras el 21 de septiembre y por la aprobación del decreto de cese a las garantías individuales, las manifestaciones pacíficas se trasladaron del centro de las calles a los barrios y las colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto desplegó toda su fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, de gas tóxico, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpean a las manifestantes, bajo la excusa que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y vandálicos. Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres porque han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas, para salvaguardarse, toda vez que el ejército y la policía irrumpen violentamente en las viviendas. La particularidad de estas agresiones es que son realizadas enredadas nocturnas por conjuntos de cinco o más patrullas policiales que en muchos casos permanecen vigilando después las viviendas, dejando a las mujeres sitiadas sin libertad de movilización. Esta situación, creemos, agrave el nivel de indefensión y vulnerabilidad. Como producto de esta represión, hay mujeres que han sido víctimas de disparos al salir del patio de su casa en tiroteos que han organizado los policías y los militares. Tenemos el testimonio de una compañera que salió a su casa a eso de las siete de la noche, escuchó disparos y sintió algo en el abdomen y era un disparo que le entró por el estómago y le vino a salir a la pierna. Ella dice que tiene tres perforaciones y responsabiliza a los militares. Ellas son Isabel Castejón Castro, de 59 años, de Tegucigalpa. Pese a este cambio en el modus operandi de las manifestaciones, algunas también continuaron en las calles. Tras la llegada del presidente Zelaya Honduras, 12 mujeres reportaron a feministas en resistencia haber recibido directamente sobre su cuerpo las bombas de gas tóxico. Antes las tiraban a la calle, ahora las tiran sobre el cuerpo de las mujeres, arrojadas por efectivos de la Policía Nacional, mientras que son más de 50 las que reportan haber tenido efectos colaterales de los gases, tales como diarrea, vómitos, mareo, dificultad para respirar, entre otras. Detención y presas políticas. Otro aspecto a resaltar son numerosas detenciones ilegales contra las mujeres que han durado desde tres horas a varios días. Ellas reportan que en las detenciones no han sido informadas de la causa de su detención y de sus derechos. Se ha negado su derecho a la defensa, entre otros. También han sido privadas de medicamento, agua y comida durante las detenciones. Varias mujeres han presentado denuncias a la Fiscalía de Derechos Humanos y según el monitoreo realizado por organizaciones de mujeres y derechos humanos, no se han obtenido respuestas hasta la fecha. Un caso emblemático fue el de la profesora Agustina Flores, detenida y acusada de sedición, quien ahora guarda auto de prisión con medidas sustitutivas, que le prohíbe, entre otras cosas, participar en manifestaciones o acciones de la resistencia pacífica, salir o movilizarse libremente dentro del país y fuera de él. Agustina guardó prisión 30 días y fue liberada gracias a toda una campaña de presión internacional y a la intervención del Frente de Abogados y Abogadas contra el Golpe con una fianza de aproximadamente 5.000 dólares, proporcionada por los colegios magisteriales. Abogadas feministas y defensoras de derechos humanos han participado en la presentación de diversos recursos de amparo. Hay 12 mujeres acosadas de sedición, algunas bajo el decreto PCM 16-2009, que es el del cese de las garantías individuales, todas actualmente con medidas sustitutivas. 92 mujeres tienen medidas cautelares otorgadas por la SID que no se han implementado hasta la fecha. En total se han presentado 42 recursos de amparo desde el golpe de Estado entre el 29 de junio y el mes de octubre. También 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este año. 26 recursos de habeas corpus entre el 28 de junio y agosto de este año. Pero ninguno de estos recursos ha sido efectivo, ya sea porque han sido declarados inadmisibles, porque la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlo o porque está en trámite. Los recursos de amparo han sido principalmente para atacar decisiones y actuaciones de las Fuerzas Armadas o el Congreso Nacional de la República. Los recursos de inconstitucionalidad han estado dirigidos contra decretos legislativos, principalmente a favor del presidente José Manuel Zelaya. Dentro de la afectación de mujeres denunciadas judicialmente, no podemos obviar el caso de la jueza Maritza Arita, quien fue acosada laboralmente por haber aplicado medidas sustitutivas a favor de tres personas acusadas de actos vandálicos y terrorismo. Como producto de esta acción, la jueza ha recibido, además del acoso, amenazas de muerte. Por otro lado, queremos denunciar la persecución y vigilancia de mujeres defensoras de derechos humanos, feministas y organizaciones de mujeres por parte de las fuerzas policiales y militares. Entre las organizaciones que han denunciado esta vigilancia se encuentra la Asociación de Mujeres Socialistas Lolas, el Centro de Estudios de la Mujer Honduras y el Centro de Desarrollo Social CESADE. Activistas feministas y mujeres líderes de la Resistencia, así como maestras y abogadas del Frente de Abogados contra el Golpe, han recibido amenazas a muerte de forma directa por parte de los policías y militares o en mensajes transmitidos a través de celulares y correos electrónicos. En las represiones, incluso, llaman a las líderes más reconocidas por sus nombres o por su profesión, mientras ellos están encapuchados, lo que indica un amplio nivel de vigilancia y control por parte de los militares y policías sobre los movimientos y acciones de las mujeres involucradas en la resistencia. En los casos de amenazas a muerte, estos contienen información sobre violación a su integridad personal, pero además también sobre abusos sexuales. Te vamos a violar. Hay connotaciones sexuales muy claras en estos mensajes de amenazas a muerte. Esta es, pues, una estrategia para que las líderes abandonen sus labores de defensa de los derechos humanos y reivindicación de la justicia. Por último, tenemos la libertad de expresión, donde desde la segunda semana del golpe de Estado, los programas de organizaciones de mujeres transmitidas en una radio nacional, Cadena Voces, Tiempo de Hablar, producido por el Centro de Derechos de Mujeres y el Centro de Estudios de la Mujer, CEMACHE, fueron sacados del aire mientras manifestaban su condena al golpe de Estado. Recientemente, los programas de estas organizaciones, Tiempo de Hablar, del Centro de Derechos de Mujeres, la Bullaranga del Centro de Estudios de la Mujer, Honduras, y el programa Entre Chonas del Comité de Mujeres, Visitación Padilla, fueron cerrados el 16 de octubre del 2009 desde la gerencia del Grupo Embosa, basada en el decreto que restringe las garantías constitucionales. Esta noticia fue a las organizaciones unos días después que el grupo decidiera cobrarles el doble de lo que estaba establecido para la renovación de un nuevo contrato, aduciendo que era una tasa establecida por la temporada electoral. Después de la aceptación de esta medida por parte de las organizaciones, se les cancelaron definitivamente los programas. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Yo me voy a referir a lo que ha sucedido con la institucionalidad creada en el país a partir del golpe de Estado. La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aún antes del golpe de Estado el panorama era difícil, después del golpe los avances logrados a favor de las mujeres se ven en un serio peligro, ya que ha aumentado la precariedad y la falta de independencia de las instituciones públicas.